Ya estamos de regreso en el programa y no les ha pasado que a veces tienen un dolor de cabeza que es insoportable, que a veces hasta nos hace llorar, pues puede tratarse de migraña. ¿Quieren conocer un poco más acerca de esta terrible migraña? Pues vamos a verlo en un video especial preparado por mi producción. La migraña, también llamada hemicrania, es una enfermedad que tiene como síntoma principal el dolor de cabeza, usualmente muy intenso e incapacitante para quien lo sufre. Es una afección muy frecuente, de base genética, que afecta entre el 12 y el 16% de la población general, siendo la incidencia más alta en las mujeres. El 80% de los pacientes migrañosos presentan su primer ataque antes de los 30 años. La enfermedad cursa con episodios de dolor agudo intercalados entre periodos libres de síntomas. La frecuencia de las crisis es muy variable. Lo más usual es entre 1 y 4 episodios al mes, que duran entre 4 y 72 horas si no se realiza ningún tratamiento. Es complicado explicar el proceso por el que ocurre la migraña, en parte porque no está del todo esclarecido. Sin embargo, en la actualidad se acepta la teoría neurovascular, la cual sostiene que la migraña se inicia por un mecanismo que afecta estructuras neuronales del cerebro, las cuales acaban activando el sistema vascular de las meninges, responsables finalmente del dolor. Los ataques de migraña son muy diferentes entre los pacientes y en un mismo paciente a lo largo de su vida. Y por ello, las causas pueden ser diversas como el estrés, alteración del patrón del sueño, exposición a luces intensas, olores fuertes, factores hormonales como la menstruación, menopausia o uso de anticonceptivos, y también los factores sintéticos. Entre ellos se incluye el alcohol, la cafeína, el chocolate, endulcorantes artificiales, entre otros. Recordemos que la migraña no se cura. Además, ante cualquier malestar, es preferible asistir a un especialista. A tomar en cuenta todas las recomendaciones y también los tratamientos que pueden hacer que esta migraña no sea tan insoportable y no nos impida gozar de nuestro día al día. Me voy a una pausa comercial. Recuerden que nuestro Facebook es Upau TV Oficial y nuestro YouTube Upau Televisión. Ya regresamos. Upau Televisión.